26 y 25, 26 y 25, no están trazados, tienen 30, 60 y 90 días para el pago. 30, 60 y 90 días para el pago, clase, calidad, espectacular en los higuitos que estuve entiendo. Sí señor, donde me guste le doy la opción, uno, dos o los tres corrales. Clarito, ¿qué me dijeron? ¿Qué le van a poner con 30, 60 y 90 días para el pago? Dígame que le van a poner y me dijeron que vale. ¿Cuánto vale, Clarito? ¿Qué me dijeron? ¿Qué clase, qué calidad que tiene? Clarito, ¿qué me dijeron? ¿Cuánto le van a poner? ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron? ¿Qué es eso? ¿8.300? ¿Hay 8.300 para arrancar? ¿Hay 8.300 pesos? Mirá lo que es esto, mirá. Espectacular. Vos la caminás como la camino yo, con ese plazo. ¿Hay 8.300? ¿2.50, 8.200 pesos para vender? Clarito, espectacular. No te digo que no, dejámelo trabajar, dejámelo trabajar. ¿Cuánto vale? ¿Hay 8.200? ¿7.900 pesos tengo obligado? ¿7.900? ¿No de 100? ¿7.900? ¿No de 100? ¿7.900? ¿No de 100? ¿Obligado? Los dos corrales obligados con opción al tercero. ¿7.900? ¿No de 100? ¿7.900? ¿No de 100? ¿7.900 pesos a la 1? ¿900 pesos a la 2? ¿7.900 pesos a suelo, oferta, voy a vender y vender? ¿No te espero? ¿7.900 a la 1? ¿7.900 a la 1? ¿7.900 a la 1? ¿7.900 pesos a la 1? ¿7.900 pesos a la 1? ¿No? ¿Pero a nadie? ¡Fue! 60 días, la misma calidad, el mismo torneo. ¿Cuánto vale? ¿Qué me dijeron? ¿Qué le van a poner? ¿Cuánto vale? ¿Narito? ¿Qué me dijeron? ¿Qué le van a poner? ¿Qué vale? ¿7.000? ¿A mí? ¿Hay 7.000 pesos? ¿Hay 7.000 pesos? ¿6.500? Tengo que arrancar, lo voy a arrancar. ¿6.500? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿7? ¿6? ¿6? ¿5? ¿5? ¿6? ¿6? ¿5? ¿5? ¿6? ¿5? ¿6? ¿6? ¿6? ¿5? ¿5? ¿6? ¿5? ¿5? ¿5? ahora machitos trazados, 30 y 60 días para el pago, 30 y 60 días para el pago, qué espectaculares, la centralidad le sobra por todo el lado, cuánto vale que me dijeron que le van a poner, qué vale, 6.8, 6.8 para arrancar, 6.8, 7.50, 6.700, piso para vender, qué me dijeron, cuánto vale, vale 6.7, vale 6.7 para arrancar, 6.650, 6.600 para vender, vale 6.600, piso, despiértese muchacho, vale 6.600, 5.50, 6.500 para vender, hay 6.500, hay 6.500 piso, qué ternero, qué clase, qué calidad que tiene, vale 6.500, hay 6.500 para arrancar, 6.200, 6.200 piso, tengo, lo tomé, 6.212, nos da impi, nos da impi, sí, nos da impi, 2.50, 2.70, 3.100, 3.20, 6.300, 3.20, 3.50, 6.3.20, la una, 6.3.20, las dos, 6.3.20 y vendí, 90 días para el pago, 30, 60 y 90 días para el pago, espectaculares, no quieres por arriba que le van a poner, que me dijeron que vale, cuánto vale, que me dijeron, 6.8, 6.8, no, lejísimo, vale 6.8 para arrancar, 6.600, 6.600 pesos para arrancar, vale 6.600, vale 6.600, vale 6.600, tengo, tengo, tengo ese plato, vale 6.600 para arrancarlo, hay 6.600 pesos, que me dijiste, Josélo, cuánto vale, vale 6.600, tengo 6.000 y 6.200 para seguir, 6.600, 2.100, 2.20, despiro, 2.20, 6.200, 2.100, 2.20, 50, 300, 3.20, 3.50, 3.70, 6.350, la una, 3.50, las dos, 3.70, 4.100, 4.20, 6.400, la una, 4.100, las dos, 6.400 pesos y vendí. Este, el orden número 107, tiene 30 y 60 días para el pago, 30 y 60 días para el pago, son trazados los perneros, arriba, que me van a poner, que me dijeron que vale, cuánto vale, me dijeron, 6.000 pesos para arrancar, vale 6.000, 5.600 pesos, tengo que arrancarlo, voy a arrancar, 5.620, 5.700, 7.700, 7.20, 5.700, 8.20, 8.20, 5.800 pesos, la una, 5.800 pesos, la dos, 5.810, 8.20, 8.30, 5.820, la una, 8.20, la dos, 5.820 y vendí. Los piquitos, los de ganar, púlpida, plata, los de púlpida, 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 37 son, ya están trazados, tienen 30 y 60 días para el pago, 30 y 60 días para el pago, arriba, que me dijeron que vale, cuánto vale, cuánto vale, hemos puesto los prevenidos que me dijeron que le van a poner, 5.8, 5.8 para arrancar, hay 5.8, 7.50, 5.500, me pone para uno, 5.500, si bien, 5.500, si bien, 5.500, si bien, 5.500, si bien, 510, 520, 30, 40, 50, 60, 70, 80, puede dejar uno nada más, 600, 610, 5.600 pesos a la una, 5.600 pesos a la dos, 5.600 pesos y vendí, son 27, 30 y 60 días para el pago, 30 y 60 días los pichaditos, arriba, que le van a poner, que me dijeron que vale, ¿cuánto vale, qué me dijeron, 5 y medio, 5.900 para arrancar, hay 5.500 pesos, ¿qué me dijiste Pepe?, hay 5.500, 5.200 pesos, tengo para arrancar, va a arrancar, 5.200 pesos a la una, 2.500 pesos, a la dos, 1, 2.500, 7, 3, 3, 6, 5, 8, 3, 20, a la una, 3, 20, a la dos, 5.000, 3, 20 y vendo, duele. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro Cordos e Invernada los segundos viernes en Buena Esperanza San Luis Haciendas Generales y los cuartos viernes en Del Campillo Haciendas Gordas informes al 03583 4991 444 en Huincar Renancó 02336 440738 Alfredo S. Mondino desde 1982 generando confianza Este jamás Todos tus otros animales podés venderlos por internet ¡Perniés! ¡Perniés! Wallace hermanos rematará en azul el miércoles 27 de abril desde las 11 horas remate especial de gordo y vacas para invernar y el jueves 28 remate en azul desde las 13 horas invernada y cría 4.500 vacunos destacamos 140 vacas con garantía de preñés a verdinangus usadas 120 vaquillonas con garantía de preñés a verdinangus negras coloradas y trazadas 400 terneros y terneras a verdinangus trazados excepcionales de los troncos del sur con 30, 60 y 90 días de plazo 140 terneras polgeres policaretas trazadas muy buenas de agropecuaria a los arritos importante lote de machos y terneras cabezas de parición informes 022-81-43-17-58 Jaure y Glorda en Bransen viernes 29 de abril desde las 14.30 horas 6.000 vacunos de invernada y cría entrando 2.400 terneros angus y caretas cabezas de parición 200 novillitos y terneros solando 1.500 terneras y vaquillonas destacamos vientres seleccionados 800 vacas y vaquillonas con garantía de preñés y paridas 200 vacas y vaquillonas vacías de la catuja 400 terneros machos y hembras angus de genética del este 200 terneros angus y de José Moretti 200 vacas y vaquillonas angus con garantía de preñés primavera origen La Alborada de Guarentain les recuerdo también 600 novillos de 300 kilogramos a 500 kilogramos informes 022-23-44-51-50 Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro Banco Galicia siempre junto al campo 30 y 60 días para el pago ser tratada 19 que son 38 19 que se pueden llegar a ser 38 espectacular la centralidad le sobra por todos lados que hermosa ternera que hermosa ternera para seguirla ¿cuánto vale? ¿qué le van a poner? 30 y 60 días para el pago ¿qué me dijeron? ¿qué le van a poner? ¿qué vale? ¿qué me dijeron? ¿qué le van a poner? 69 69 hay 6.900 pesos vale 69 para arrancar hay 6.900 pesos espectaculares espectaculares espectacular la ternera que estoy vendiendo con 30 y 60 días para el pago ¿qué me dijo? vale 69 sacame la oferta diga yo lo voy a escuchar ¿cuánto vale? hay 69 para arrancar hay 6.900 pesos 30 y 60 días para el pago realmente hagamos justicia cuando son estos lotes que realmente se destacan en las ferias son espectaculares ¿qué me dijeron? no te digo que no me parece poca plata tiene que valer mucha más vale 69 850 6.800 pesos para vender vale 68 vale 68 barrancarla hay 68 ¿cuánto pedís mi presencia? tan espectacular es espectacular ¿cuánto? 6.200 pesos 6.300 pesos tengo por Pablo para arrancar obligado a llevarlo a dos corrales 6.300 ¿sí o no? ¿para qué me hace la oferta? 200 tengo y lo tengo que arrancar 6.200 a la 100 2.200 2.250 2.700 300 300 320 350 350 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 pesos a la una 6.320 pesos a la dos y en 6.320 pesos la voy a vender no es para nadie 6.320 a la una 6.320 a la dos 6.320 pesos y vendo son las empresas 30 y 60 días para el pago arriba que le van a poner que me dijeron que vale ¿cuánto vale? mira ¿qué clase y qué calidad cuánto vale que me dijeron que le van a poner? ¿qué vale? 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.320 5.520 5.670 6.320 6.320 6.320 6.320 5.670 5.670 5.670 cada una 60 a la dos 5.670 y vendo lote número los 137 137 15 a la sombra no están trazadas tienen 30, 60 y 90 días para el pago 30, 60 y 90 días para el pago a mí que le van a poner y le dijeron que vale ¿cuánto vale? ¿qué me dijeron? 5.500 4.550 5.400 ¿qué me dijeron, señor? ¿cuánto vale? hay 5.400 5.000 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 7.000 8.000 9.000 2.000 para arrancar hay 5.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 8.000 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 9.000 9.000 10.000 26.000 que se pueden llegar hasta el marco 6.000 arriba ¿no es el dueño? no, no, no ah, no, no, no no son compaseras, eh. Guardan estas terneras trazadas, guardan. Estas terneras trazadas son espectaculares, tienen 30 y 60 días por el pago, con el 50 y 70 días por el pago, arriba que le van a poner, que me dijeron que vale. ¿Cuánto van estas terneras? 5.000 8.000 610, 620, 630, 40, 50, 60, 7, 8, 9, 7, 710, 720, 730, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 8, 810, 820, 830, 830, 840, 850, 860, 860, 860, 860, señor, 860, 660, 4, 870, 880, 870, 880, 890, 900, 900, 910, 920, 920, 930, 940, 950, 950, 940, 940, 940, 960, 960, 970, 960, 960 y 10. Muy bien vamos con los valores, primeramente con la hacienda para faena, martillo de Pablo San Cristóbal, plazos de 30, 60 y 90 días, las vacas gordas 56 animales entre 14,90 y 19 pesos, con una media de 17,19, la manufactura y conserva 80 animales que promediaron 10 pesos con 41 y se colocaron entre 6,70 y 14 pesos de máximo, la vaca holando 18 animales entre 9,80 y 17,20 con un promedio de 16,06, los toros 17 animales entre 10,20 de mínimo, 20 de máximo y un promedio de 16,31, los terneros 21 animales entre que se colocaron a 29 pesos, los novillos 42 entre 24,50 y 28 pesos con una media de 25,75, las vaquillonas 58 animales entre 23,50 y 27,70 con una media de 25,36, 292 el total de gordos, los machos los más livianos de menos de 160 kilos 71 animales entre 35,79 y 36,96 con una media de 34,61, los terneros de 180 y hasta 218 animales que promediaron 32 pesos con 76 y se colocaron con un máximo de 32,99 y un mínimo de 31,96, los terneros de 200 y hasta 230 kilos 51 animales entre 24,35 y 31,29 con un promedio de 31,05, los terneros de 230 y hasta 260 kilos 59 animales entre 30,43 y 30,50 con un promedio de 30,49, los novillitos de más de 300 kilos 14 animales que promediaron 25 pesos con 76 y los terneros holando 10 animales que se colocaron a 23 pesos con 44 centavos 279 el total de machos también había hembras como veíamos recién bajo el martillo de Pablo San Cristóbal las terneras de menos de 150 kilos 71 animales que promediaron 33,54 y consiguieron un valor máximo de 34,48 y un mínimo de 32,18 las terneros de 150 y hasta 170 25 animales que se colocaron entre 32,15 y 32,35 con un valor promedio de 32,24 las de 170 y hasta 190 siempre hablamos de las terneras 50 animales mínimo de 29,26 máximo de 32,40 promedio de 31,55 las terneras de 190 y hasta 210 kilos 86 animales entre 30,38 30,98 de máximo y 30,75 el promedio las vaquilloncitas de 210 y hasta 250 kilos 66 animales entre 28,39 y 30,25 con una media de 29,82 y las vaquillonas más pesadas de 250 y hasta 250 y hasta 290 kilos 9 animales que promediaron 27 pesos con 0,09 centavos 307 el total de hembras remate de Martín Gelalor aquí en la ciudad sociedad rural de Tandil que se realizó el pasado sábado 23 de abril remate que también tuvo vientres ahora pegadito a la última tanda comercial compartimos con ustedes lo que sucedía con la venta de los vientres y pegadito la placa con los valores ¿Estás por comprar o vender? Elegí al líder al más eficiente y confiable y hacelo el triple de tranquilo La consignataria líder en remates por internet Ledesma y Arana rematará en la sociedad rural de Rauch con Pedro Vaqueiro 1100 vacunos Viernes 29 de abril destacamos 900 terneros y terneras muy buena invernada Recuerde Ledesma y Arana en Rauch viernes 29 de abril 1100 vacunos Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro Banco Galicia, siempre junto al campo Alfredo S. Mondino lo invita a su remate 15º aniversario Jueves 28 de abril por Canal Rural desde Villa Huidobro, Córdoba 15.000 vacunos Entrando 600 gordos 8.500 terneros y terneras 350 novillitos y vaquillonas 2.090 vaquillonas preñadas 1.720 vacas preñadas nuevas usadas 400 vacas y vaquillonas con cría 570 vaquillonas para entorar y 610 vacas vacías 10.30 horas gordo y vacas vacías 13.30 invernada y cría 180 días agronación tasa cero Le recuerdo 15º aniversario desde Villa Huidobro Jueves 28 de abril por Canal Rural www.alfredosmondino.com Campos y Ganados Sociedad Anónima Desde 1936 Con los clásicos de Liniere Martes, Finlot, lunes y viernes Hacienda General Remates por pantalla Gordo de exportación Finlot, invernada y cría No olvide, estamos filmando Campos y Ganados Sociedad Anónima www.camposyganados.com 011-4687-0012 25 que se pueden llegar a ser 99 25 que se pueden llegar a ser 99 Marca y señal líquida Espectacular Qué vaquillona, qué clase Qué salida, muchachos Con toda la sanidad En julio me está avisando acá Pedro De que esta vaquillona cumplió dos años Dos años Una flor de vaquillona Con mucha clase Con mucha calidad Y nos viene acompañando Este remitente que arrancamos Arrancamos la zona Así que realmente Espectacular Sí que sé lo que es una futura madre Una flor de madre La que se hace Que ya la conocen todos Bien acompañando Día a día Y remate a remate Espectacular La hacienda Marca y señal líquida De Rosadela Ustedes me dicen Cuánto la quieren pagar Tiene 30 y 60 días Para el pago Yo les tiro la orientación Ustedes le van a poner el valor Cuánto vale esta vaquillona Qué caja Qué estructura tiene esta vaquillona Qué hermosa La verdad que Aprovechen nomás De armarse De armarse De una sangre Y una genética Como esta Realmente espectacular Que me dijeron Cuánto le van a poner Cuánto vale Si se vienen a vender Acá no vienen con base Cuánto vale Qué me dijeron Qué le van a poner 9.500 piso 9.500 Tiene 30 y 60 días Para el pago 8.000 piso 7.000 8.000 piso 8.000 8.000 piso 8.000 8.000 piso 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 7.000 8.000 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 370 400 8300 8300 8400 me gustó 400 8400 pesos 8400 pesos 8400 pesos 8400 pesos 8500 8500 8500 100 120 8100 100 100 120 150 170 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 16 Por favor, acérquense en el mismo, una vez recitado el establecimiento, no existe ningún tipo de recitado. Tienen 30 y 60 días para el pago, 30 y 60 días para el pago, y ese se puede llegar a hacer 33. Son vaquillonas, hay vaquillonas de 15 meses, hay vaquillonas de 18 meses, y es vaquillona mucho más grande de edad. Por supuesto que se ve una vaquillona de casa, una vaquillona grande. Arriba, muchachos, ¿qué le van a poner? Se me dijeron que vale. ¿Cuándo vale la vaquillona? Clarito, ¿qué me dijeron? ¿Qué le van a poner? 13.500 pesos, vale 13.500 para arrancar los tres primeros lotes de vaquillonas. Bien, tengo una oferta de 11.000 pesos por los tres primeros lotes de vaquillonas. ¿Ve cómo viene la mano, no? 60 días para el pago, y 11.000 pesos y lo voy a arrancar. 11.000 pesos, 11.000, 11.000 pesos, 11.000, 11.000 pesos, 11.000, dale para atrás nomás. 11.000 pesos, 11.000, 11.000 pesos, 11.000 pesos, 11.000 pesos, 11.000 pesos y vendó. Los valores para los vientres aquí en Tandil, martillo de Pablo San Cristóbal, las vaquillonas sin servicio, 99 animales, 8.400 pesos de mínimo, 8.420 de máximo, 8.414 el promedio. La vaquillonas con garantía de preñez, 43 animales entre 10.100 y 11.000 pesos, con un promedio de 10.790 pesos. La vaca con garantía de preñez usada, 38 animales, entre 6.500 y 7.850 pesos, con una media de 7.494 pesos. 180 al total de vientres para hacer un total de este remate de Martín Gelador aquí en Tandil de 1.058 animales. Ahora nos quedaba por mostrarles y compartir con ustedes lo que es la cartelera de remates para mañana jueves y para el día viernes. Ya lo vemos en pantalla, como le anticipábamos al comienzo del programa, Walas Hermanos tiene doble jornada. Hoy en azul remate de Hacienda para Faena y para mañana jueves 28 todo lo que es el especial de Invernada y Cría con 4.000 animales. También mañana en Bahía Blanca remate por internet de consignataria de Gardo Vítori con 2.200. En Benito Juárez, Alza González y Compañía con 800. En Chascomús, remate diferido del día de hoy con lombo y magliano 2.200 animales. En Deró Monasterio, en Río Cuarto Feri Álvarez. En Rufino y en Venado, Martín Gelador. En Villa Huidobro, Alfredo S. Mondino remate televisado a partir de las 14 horas. 15.000 animales va a tener Alfredo S. Mondino mañana jueves 28 en su remate televisado. También en Bahía Blanca, remate de productores rurales del sur. En General Ramírez, la ganadera de General Ramírez. En Lincolag y Revasquez, en Marcos Juárez, agricultores federados argentinos. En Rafaela, la cooperativa de Guillermo Leckmann. En Rancho Sirey, en San Basilio, Eduardo Trabaglia y en San Justo ganados remates. Para el próximo viernes 29 de abril, en Bolívar, Colombo y Magliano. En Bransen, Jauregui y Lorda con 6.000 animales. En General Hacha, Néstor Hugo Fuentes, 2.000. En General Madariaga, Alza, Unzue y Compañía con 2.200. Y en Rauch, Ledesma y Arana junto a Pedro Vaqueiro. 1.100 animales. Tiene Ledesma y Arana casi más de 900 terneros y terneras de muy buena invernada. Nos decía Luis, para el próximo viernes 29 en Rauch. Ledesma y Arana junto a Pedro Vaqueiro. Continuamos con los remates para el día viernes en La Paz, Concinataria Halsengam. En Paraná, Rosgán. En Río Cuarto, Bresán. En San Cristóbal, ganados remates. En Sunchales, remate por internet a través de los amigos de Plaza Ganadera. Desde las 9.30 de la mañana, la Agrícola Ganadera de Sunchales. Y en Vera, la cooperativa de Guillermo Leckmann. Estos son los remates que completan esta semana con este cierre comercial. Clase, calidad. En remates feria, remates por televisión a internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Muy bien, le ponemos punto final a esta entrega de Entre Surcos y Corrales. Lo recordamos hoy en azul, remate de Hacienda para Faena de Walas Hermanos a partir de las 11 horas. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que la hayan pasado bien. Y nos encontramos mañana bien tempranito, si Dios quiere. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.